En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesús contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No es un secreto para ninguno de nosotros que la vida religiosa enfrenta en estos momentos grandes desafíos. Por supuesto queremos mirar esos desafíos, no tanto como amenazas, sino como oportunidades. Y yo creo que esa es la primera elección que hemos de hacer en este encuentro, señalado y sellado por la presencia de Dios. Hacemos desde este instante el propósito de mirar los desafíos, desafíos personales, comunitarios, congregacionales, mirarlos como oportunidades. Al mismo tiempo esto quiere decir que tenemos que leer de nuevo nuestro carisma, nuestra presencia en la iglesia, y nuestro servicio en los distintos apostolados, desde una óptica de renovación. Hay una ocasión preciosa que se nos presenta. El Papa Benedicto está llamando a un año de la fe. A partir del 11 de octubre de 2012, y hasta la fiesta de Cristo Rey del 2013, vamos a tener el año de la fe. La fe no es simplemente la celebración de una de las virtudes teologales, más bien es acudir al cimiento mismo de toda la vida cristiana, y por consiguiente de la vida consagrada, de la vida religiosa. Quien habla de la fe, habla del fundamento más profundo que tiene todo lo que nosotros somos, y también todo lo que nosotros hacemos. En estas circunstancias, en esta coyuntura, resulta necesario, pero también atrayente, interesante, hacernos esta pregunta, que es la que va a guiar las reflexiones en el presente retiro espiritual. ¿Cuál es la espiritualidad que puede acompañar nuestra vida apostólica en el hoy de nuestro mundo y de nuestra iglesia? ¿Cuál es la espiritualidad que puede acompañar, fecundar, iluminar, guiar nuestra vida apostólica en las presentes circunstancias de nuestra iglesia y de nuestro mundo? De un modo más breve, eso se puede decir, espiritualidad para la vida apostólica. O sea que lo que vamos a hacer es un recorrido deseablemente completo o suficientemente completo, aunque siempre estos temas se pueden profundizar más, pero queremos hacer un recorrido suficientemente completo sobre la espiritualidad para la vida apostólica. Y tal vez ese podría ser el título breve que ustedes ven está relacionado con la pregunta que antes mencioné, espiritualidad para la vida apostólica. Con el favor de Dios vamos a tener un total de doce predicaciones. La primera es esta que nos va a servir de introducción y luego iremos recorriendo los elementos esenciales de esa vida consagrada, de esa vida apostólica, para ir recogiendo cuáles son las características de esa espiritualidad. Espiritualidad para la vida apostólica. De un modo introductorio, por supuesto necesitamos redescubrir lo que entendemos por espiritualidad. Para no perdernos entre tantas teorías y tantas versiones teológicas, vayamos a algo muy sencillo, partamos de la Sagrada Escritura. Las palabras de Jesús y de los apóstoles son la primera guía para responder a la pregunta ¿Qué es espiritualidad y qué es una espiritualidad? En el diálogo entre Jesús y la Samaritana, en el capítulo cuarto de San Juan, encontramos esta frase de Jesús, los adoradores que quiere el Padre, son adoradores en espíritu y en verdad. Ahí hay una mención específica de esa palabra que nos interesa tanto, adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dice esa frase en respuesta a un comentario de la Samaritana. Esta mujer quiere entrar en una especie de discusión o de polémica con Cristo sobre cuál es el lugar para darle culto a Dios. Y entonces ella dice, ustedes judíos dicen que es en Jerusalén. Los samaritanos decimos que es en este monte, seguramente el monte Garisim. Ella está en esa discusión o quiere entrar en esa discusión de cuál es el lugar para la adoración. Si Jerusalén o Garisim. Y ahí es cuando Cristo le dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por supuesto, esos dos sitios a los que se refería la Samaritana, quedan geográficamente muy distantes de nosotros. Esa montaña no la hemos visto, creo, la gran mayoría de nosotros, ni es indispensable verla. Quizás alguna haya estado en Jerusalén, pero no es eso lo que llama la atención en este momento, sino que nosotros nos podemos preguntar cuáles son nuestros lugares. Para esa mujer, los lugares eran Jerusalén y Garisim. Pero, ¿cuáles son nuestros lugares? Entonces, nuestros lugares puede ser, por supuesto, la capilla, puede ser la sala de comunidad, puede ser la biblioteca, puede ser el salón de clase, puede ser el patio de descanso, puede ser la naturaleza. Nosotros tenemos todos esos lugares en los que se desenvuelve nuestra vida. Y también nosotros podríamos preguntarnos en cuál de esos lugares se adora a Dios o en cuál de esos lugares se le da la honra a Dios. Y Jesús nos respondería que los adoradores que el Padre busca son adoradores en espíritu y en verdad. Da la impresión de que la respuesta de Cristo recubre las opciones que la Samaritana presenta. Es como si Cristo dijera el tema o el problema no es Garisim, el tema no es Jerusalén, sino que hay algo que es más profundo y que recubre todos esos lugares. Y ese algo es lo que Cristo quiere. Y ese algo es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos algo que unifique nuestros lugares. Necesitamos un elemento que sirva de conexión, que sirva de unidad de nuestra vida. porque la vida consagrada y especialmente la vida consagrada apostólica tiene hoy tantas y tan diversas exigencias que corremos el lugar, corremos el riesgo de quedar fragmentados entre tantos lugares. Esas distintas exigencias se notan muy bien en el caso de una educadora, una religiosa que esté en un colegio, como es el caso de muchas de ustedes. Si miramos a una religiosa que está en un servicio apostólico como es la educación, de inmediato nos damos cuenta que hay un buen número de exigencias, de llamados. Los padres de familia tienen expectativas, los alumnos tienen expectativas, la comunidad local tiene expectativas. Cada tanto pues llegan comunicaciones de la casa provincial donde se espera que también hay esto, hay que hacer esto otro. Entonces, en un momento dado, una hermana puede sentir como que la están tirando de todas partes, están, es como una fuerza centrífuga que nos lleva a la dispersión entre nuestros distintos ambientes, nuestros distintos lugares. ¿Cómo conservar la unidad? ¿Cómo conservar la unidad? ¿Cómo podemos al mismo tiempo y en ambientes tan distintos encontrar una espiritualidad que garantice nuestra unidad interior? Y con esa unidad, la estabilidad, la madurez, la paz, y por consiguiente, la misma fecundidad apostólica. Son muy distintos nuestros lugares. Por ejemplo, si miramos las exigencias diferencias que el gobierno, que el Estado tiene con respecto a la educación y los encuentros y los cursos y los seminarios que tienen que ver con la educación, pues hay que saberse desenvolver en ese ambiente. Pero en ese ambiente tal vez lo primero no va a ser la gloria de Jesucristo ni la evangelización de la gente. pero esa misma religiosa que está en ese seminario o curso o actualización con el gobierno, luego pasa a otro ambiente. Ese otro ambiente puede ser una conversación con una estudiante y esa alumna, esa estudiante, está pasando por un momento familiar trágico, está en un momento de completa desorientación. Entonces, la misma hermana tiene que entrar a ser casi el papel de psicóloga o de terapeuta y abordar esta situación y de ahí tiene que saber entrar en relación con los otros colegas en la docencia, con las hermanas en la comunidad, ella también tiene su propia familia. Yo creo que la idea se comprende. Tenemos tantos lugares, tenemos que saber desenvolvernos en tantos ambientes y en cada uno de esos ambientes a veces parece que quisieran como sacar una tajada de nosotros. Por ejemplo, en los ambientes seculares o secularizados pasa con facilidad que se hace completamente a un lado nuestra consagración religiosa o nuestra motivación religiosa. A mí no me importa cómo se vista usted, a mí no me importa cuáles sean sus motivaciones, aquí lo que hay que cumplir es esta normativa, aquí lo que hay que sacar adelante son estos resultados. Incluso dentro de un mismo grupo como pueden ser los padres de familia, las expectativas son muy diversas. Hay padres de familia que aman una formación religiosa en valores morales, pero hay otros padres de familia que solo están obsesionados con la alta calidad académica. Entonces, hay padres de familia que tienen solamente la preocupación de que sus hijos o sus hijas obtengan los más altos resultados académicos y no les preocupa mucho si la gente ora, no ora, reza, no reza, eso no le interesa tanto. Otro padre de familia en cambio tiene un buen recuerdo de su propia formación religiosa y quiere que su hijo o que su hija tenga también esa buena formación. religiosa cuando hablamos de una espiritualidad para la vida apostólica estamos buscando que puede darle unidad que puede hacer que en medio de esos distintos desafíos en medio de esos distintos ambientes y frente a esas distintas exigencias nosotros podamos permanecer siendo nosotros mismos porque quien conserva la unidad conserva también la suficiente madurez serenidad y paz para desarrollar para crecer en su propia vocación pero hay algo que viene a complicar bastante las cosas y es el tema de la evaluación de lo que se puede o no se puede evaluar de lo que se puede o no se puede medir ¿qué pasa en medio de todas esas exigencias? los resultados académicos se pueden medir en mi país por ejemplo existe un modo para clasificar los colegios de acuerdo con los resultados académicos hay unas pruebas de estado que hacen los estudiantes al terminar su secundaria esas son las pruebas que nosotros llamamos del ICFES esa es una abreviastura para el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior entonces esas pruebas de estado al terminar la secundaria arrojan unos números el promedio el resultado en promedio del colegio Santo Tomás de Aquino del colegio Jordán de Sajonia del colegio San Alberto Magno y ahí sale un número finalmente queda un número es injusto reducir una institución a un número pero ese número dice algo entonces el desempeño académico se puede leer en números y esos números tienen alguna importancia por ejemplo cuando llega un padre de familia y quiere saber académicamente cómo va el colegio en muchos de los procesos de planeación que nos enseñan a hacer por ejemplo proyecto educativo institucional y cosas parecidas siempre se insiste en el aspecto de la evaluación y la evaluación tiene que ser cuantitativa o por lo menos tangible visible el lenguaje cambia ligeramente de una parte a otra pero yo creo que ustedes lo mismo que yo viven en el mundo en el cual se habla de logros se habla de objetivos conseguidos se habla de indicadores un indicador es esto este objetivo o este logro se consiguió yo tengo que saber si se logró si se consiguió lo que se quería entonces fíjate nuestra vida la podemos mirar como un círculo que tiene distintos ambientes distintos lugares pero dentro de esos distintos lugares hay unos la mayoría que son evaluables perfectamente evaluables hay unas dominicas que trabajan en la región de Cataluña allá en España y prestan un servicio de caridad para personas pobres o personas inmigrantes ellas estas hermanas pueden llevar unos registros unos números hemos repartido hasta la fecha 22.538 almuerzos está la cifra hay una cifra que se puede dar ese también es un indicador en una casa por ejemplo para personas mayores se puede decir en esta casa hasta este momento se han hospedado 1118 ancianos o ancianas 1118 en esta clínica se han atendido 2900 niños son números son indicadores pero cuando vamos a hablar de nuestra espiritualidad cuando vamos a hablar de nuestra vida de oración cuando vamos a hablar de nuestra consagración cuando vamos a hablar de la calidad de vida comunitaria que difícil es encontrar un indicador entonces una comunidad local una casa puede tener un ambiente que no es el mejor un ambiente un ambiente que uno entra y lo siente pero cual es el indicador ahí tenemos acaso un medidor de vida comunitaria que diga las casas que estén entre 90 y 100 las casas que estén entre 45 y 55 no lo tenemos y tampoco es tan seguro que debiéramos tenerlo que podríamos tenerlo entonces esto quiere decir que muchas de las cosas más esenciales en nuestra vida casi no encontramos manera de evaluarlas y como no encontramos manera de evaluarlas fíjate la condición en la que queda una religiosa de vida apostólica acuérdate la figura del anillo esto es como un anillo como un edificio que tiene habitaciones en forma de anillo y en el centro ponemos a nuestra hermanita entonces ahí está la hermanita y este anillo con distintas estancias habitaciones representa los distintos lugares responsabilidades exigencias expectativas pero resulta que en esos distintos ambientes hay algunos que son claramente evaluables el estado me dice si cumplió o no cumplió con la normativa los padres de familia dicen el colegio mejoró o no mejoró la tesorería economato sindicatura o el nombre que tenga me puede decir el presupuesto está mejor este año que el año pasado todas esas habitaciones esa habitación que se llama presupuestos tiene su manera de evaluarse relación con el estado tiene manera de evaluarse opinión de los padres de familia tiene su manera de evaluarse número de alumnos que se han graduado también pero cosas esenciales de nuestra vida no hay manera de evaluarlas no es tan fácil evaluarlas y no es tan seguro que sería lo más saludable evaluarlas por lo menos en términos de números claro que alguna evaluación sí se necesita entonces ¿qué pasa? pasa con facilidad que nosotros empezamos a darle más importancia en nuestra vida a aquello en lo cual se pueden llevar los logros se pueden llevar los registros si usted y yo vivimos en la misma comunidad me cuesta muchísimo trabajo saber cuál es el número que corresponde a la calidad de la relación fraterna que tenemos en cambio yo sí puedo llevar la cuenta del número de almuerzos que yo he repartido que la comunidad ha repartido entonces ¿qué está pasando? que a medida que la cultura de la planeación la proyección y la evaluación se implanta en las comunidades perdemos capacidad de interesarnos por lo que no se puede evaluar entonces vamos dejando a un lado la espiritualidad la oración personal incluso la oración comunitaria el ambiente este es uno de los temas más preocupantes desde el punto de vista de la consagración religiosa a ver si nos estamos entendiendo trato de formularlo de esta otra manera hay una cultura que es necesaria y que es saludable una cultura que ha llegado a todas nuestras instituciones y es la cultura de la planeación la organización la ejecución y la evaluación con iguales nombres o parecidos nombres ustedes habrán oído de eso muchas veces porque así es como se hace un proyecto educativo institucional así es como se hace un proyecto la presentación de un curso un plan un presupuesto todo funciona así pero cuál es el problema que a medida que esa cultura va entrando y entrando más en nosotros entonces vamos perdiendo la capacidad de interesarnos por lo que no se puede evaluar yo estoy seguro que si yo le pregunto a una hermana que sea rectora por ejemplo de un colegio yo le digo cómo va el colegio ella puede ponerme cifras sobre la mesa y decir mire tenemos estos resultados tenemos estos presupuestos tenemos estos alumnos que se han graduado pero si yo a esa misma hermana le digo tú has crecido en tu oración en el último año pues sí yo procuro con las limitaciones pero yo trato que sí yo pienso que sí o yo pienso que no y la verdad es que la gran mayoría de nosotros sentimos desconcierto frustración o indiferencia frente a esas áreas tan profundas y resulta que son esas las que sustentan el resto de nuestra vida resulta que sin una referencia a Jesucristo sin una referencia al Evangelio sin una referencia al Espíritu Santo de Dios sin una referencia a una vida de oración es imposible responder a nuestros demás desafíos pero esos no los podemos evaluar esos elementos fundamentales y estamos en una cultura que nos lleva únicamente a atender ciertos lugares a atender los lugares que producen cifras y que arrojan indicadores claramente visibles si llegamos a entender este punto mis queridas hermanas si llegamos a entender este punto llegamos a entender me parece a mi una de las heridas abiertas en nuestra consagración ¿por qué le llaman una herida? bueno porque en una herida pues se pierde sangre por ejemplo y eso eso exactamente eso perder sangre perder vida perder vitalidad perder entusiasmo perder amor perder convicción perder capacidad de atraer a otros eso está sucediendo hoy en la vida apostólica exactamente eso entonces nosotros no podemos negar que hay una pérdida yo diría bastante generalizada hay excepciones mire mi Dios es tan bueno mi Dios tiene santos en todas partes yo estoy seguro que que hay santos en todas nuestras casas y probablemente hay santos también entre nosotros pero aún sin negar ese hecho no podemos tapar el sol con un dedo no podemos negar que hay una falta de energía de entusiasmo hay una falta que es una herida abierta y esa herida abierta no es porque no estemos funcionando funcionar funcionamos claro que estamos funcionando estamos funcionando porque tenemos miles y miles de jóvenes estamos funcionando porque tenemos instituciones robustas que ahí están caminando estamos funcionando eso no se puede negar pero cuando ya se hace la pregunta hasta cuando de qué manera ya el ángulo cambia de qué modo estamos funcionando entonces se presenta una desconexión entre el lenguaje que se utiliza en las primeras etapas de la vida consagrada y la dura opaca y gris realidad que suele seguir entonces parece que mientras la gente está en su postulantado en su noviciado en su promoción vocacional ahí si cabe hablar el lenguaje de espiritualidad fraternidad formación aspiración a la santidad y yo me pregunto no solamente mirando esta congregación que la conozco relativamente poco sino otras congregaciones en qué momento se presenta esa desconexión porque se da una desconexión eso me lo he preguntado muchas veces porque si yo hablo con las novicias ayer pude saludar brevemente a las novicias de de las dominicas de la inmaculada porque si yo hablo con las novicias antes de cinco minutos la novicia menciona a cristo su vida por el evangelio su deseo de ser santa y porque yo en cambio hablo con otra hermana que quizás sea más santa yo no estoy peleando por eso pero quizás hablo con otra hermana y ella me habla únicamente de lo que se necesita en términos académicos en términos laborales en términos organizativos en términos presupuestales cuánto tiempo tengo yo que hablar con una hermana para que me diga con entusiasmo para que me diga con alegría con energía su deseo quemante de ser para Dios y de ser santa entonces por qué se da ese cambio de lenguaje yo me lo he preguntado muchas veces no tiene que ver únicamente con una congregación ni tiene que ver únicamente con que sean hermanas o con que sean religiosos a nosotros nos pasa lo mismo el lenguaje de la promoción vocacional es el lenguaje de las huellas de Jesús el lenguaje del postulantado y del noviciado es el lenguaje del seguimiento de Jesús es el lenguaje de la santidad pero ya luego yo hablo con los padres ya mayorcitos y empiezan a ser mayorcitos cuando ya tienen ciertas responsabilidades y en una provincia como la provincia dominicana de Colombia eso sucede relativamente pronto y ya todo el lenguaje del seguimiento de Jesús queda como implícito en el mejor de los casos que ha pasado porque ese amor porque esa referencia ya no aparece tan fácilmente yo quiero contarles que en razón de mi oficio de regente de estudios hago parte del consejo de fundadores de la universidad santo tomás consejo de fundadores es la instancia mayor de gobierno de la universidad y por lo tanto corresponde a nosotros en el consejo de fundadores dar el visto bueno para el plan de desarrollo de la universidad estamos hablando de una universidad que fácilmente tiene 25 mil 30 mil estudiantes en sus diversas modalidades a distancia presencial facultades seccionales 30 mil personas bueno y resulta que se presentó el plan de desarrollo de la universidad santo tomás y es aquí que hemos descubierto cuando ya se hace toda la gran presentación con todo el lenguaje de logros objetivos indicadores de evaluación y todo lo demás y donde está la evangelización ahí o sea hay muchas cosas muy buenas esto es para decirles que algo sucede hay algo que sucede entre esas etapas iniciales y la realidad que sigue después por supuesto cuando ya uno tiene ciertos años yo ya pasé los 47 digamos que uno se acostumbra y quizás puede ser solo inercia o solo costumbre uno se acostumbra a que bueno pues hay que hacer las cosas si me han puesto en esta rectoría pues tengo que ser el rector si soy profesor si soy docente tengo que hacerlo bien son funciones funcionamos somos funcionales sí que lo somos pero cuando se hacen estas otras preguntas realmente uno no encuentra muchas respuestas ya uno digamos que superadas algunas o muchas crisis seguramente no está pensando ni en retirarse ni nada de eso no, uno vive bien uno vive con fraternidad con alegría yo no estoy diciendo que llevamos una vida miserable deprimente no, uno vive bien uno funciona pero y el ideal ¿qué pasó con el ideal? ahí está la desconexión fundamental ¿por qué mi primer lenguaje era el lenguaje de un amor encendido y apasionado por Jesús y el Evangelio? y después yo funciono yo al principio ardía ahora funciono hay un desnivel pero repito cuando uno ya ha llegado como esta edad 45 50 55 pues ya uno no va a hacer tonterías o se espera que no las va a hacer uno sigue va entrando en unos años otoñales uno ya aprende a ir a los retiros ya aprende a que le digan cosas ahí todo retiro que empieza tendrá que acabar algún día se callará ese señor y se acabó el retiro y la vida sigue y uno sigue funcionando digamos que nosotros en ese sentido la gran mayoría de nosotros los que estamos en esas edades entre comillas estamos fuera de peligro porque no dejan de pasar cosas pero entre comillas estamos fuera de peligro los que no están fuera de peligro son los jóvenes entonces en varias congregaciones no conozco esta realidad poco a poco nos iremos conociendo pero en varias congregaciones que yo conozco incluyendo mi propia orden dominicana en Colombia nos estamos encontrando con que llega un momento en el que va terminando la formación institucional la persona tiene que irse engranando en las distintas obras específicas y concretas y es ahí donde se disparan todas las crisis es ahí donde la persona no se ubica y por qué no se ubica porque hay un cambio de mentalidad y un cambio de lenguaje es como si uno fuera formado para una cosa y luego le pusieran a vivir otra cosa porque es que la madre maestra me insistía en la importancia de la vida contemplativa y de la oración y luego resulta que la oración es un punto en la agenda y se acabó es un punto en el horario de la casa y se acabó entonces es ahí donde entendemos por qué se necesita adoradores en espíritu y en verdad necesitamos un tipo de espiritualidad que supere esa división de lugares en la que solemos encontrarnos miren les estoy hablando de realidades que salen demasiado costosas en términos en términos de recursos humanos e incluso de recursos económicos estoy hablando de qué estoy hablando de sacerdotes de mi comunidad de profesos solemnes de mi comunidad que un año después de su profesión solemne ya quieren irse sacerdotes que con 3 4 años de ordenado se están pidiendo reducción al estado laical de eso es de lo que estoy hablando de eso es de lo que estoy hablando y esas personas están viviendo la misma crisis que nosotros solo que nosotros repito ya nos hemos acostumbrado y ya somos funcionales ya sé cómo funcionar ya sé cómo hacer las cosas ya no voy a hacer tonterías estoy entre comillas fuera de peligro pero el tesoro más preciado de una congregación son sus vocaciones el tesoro más precioso son sus jóvenes y el futuro de la congregación no depende únicamente de que lleguen sino de que puedan hacer el camino completo hasta convertirse en vida nueva y sangre nueva de las instituciones que tenemos bueno está el fenómeno está la preocupación está ese hecho ¿por qué? ¿por qué sucede? pues me parece que por primera vez en mi vida en la mía otros lo habrán descubierto mucho antes creo que tengo una explicación ¿sabe por qué sucede eso? porque resulta que cuando la persona va culminando su formación institucional y cuando tiene que irse integrando en las distintas obras y lugares se encuentra con ese anillo que he descrito aquí imaginariamente se encuentra con que tiene que responder a esto a esto a esto a esto a 18 cosas y de esas 18 cosas hay 15 que tienen indicadores muy concretos mientras que hay otras 2 o 3 que no tienen indicadores entonces la persona empieza a perder contacto con lo que no tiene indicadores concretos con lo que no tiene indicadores de evaluación entonces la persona se da cuenta que si está haciendo por ejemplo un estudio es muy fácil saber si voy bien o voy mal las calificaciones las notas o el nombre que se le dé en cada lugar eso me va diciendo si voy bien o voy mal si un día me entregan mi respectivo título mi respectivo cartón significa que lo hice bien ahí hay un indicador pero cuando recibo yo un indicador con respecto a mi unión con Jesús cuando recibo un indicador con respecto a mi unión y a mi identificación con la Santa Virgen cuando recibo un indicador sobre mi camino de caridad con mis hermanas cuando recibo un indicador sobre la calidad de mi ofrenda la ofrenda de mi propia vida eso no tiene indicadores como no tiene indicadores entonces ¿cuál es el proceso que viven los jóvenes? tenemos unos cuantos jóvenes aquí ¿cuál es el proceso que fácilmente viven los jóvenes? que empiezan a sentir al asomarse a lo que se llama entre comillas la vida real la vida real de las casas la vida real de los colegios la vida real de las instituciones cuando llegan a ese momento y cuando llegan a esa vida real consciente o inconscientemente empiezan a darle más y más y más importancia a lo que tiene indicadores entonces si yo hablo con una hermana joven que está haciendo un posgrado esa hermana sabe que tiene que responder a ese posgrado si estoy hablando con una hermana joven que ha sido encargada como directora de un curso ella sabe que ese curso tiene que salir adelante y sabe cuáles son las expectativas de los padres de familia o del estado o de la congregación pero esa misma hermana no podría decir si su corazón se encuentra en la mejor salud vocacional no podría decirlo está tu corazón en salud vocacional lo cual no significa únicamente que seas fiel a tu voto de castidad sino que realmente todo lo que haces acuérdate la respuesta de Jesús recubrir todos los lugares sientes que todo lo que haces es ofrenda de amor a tu Jesús sientes que tu unión con Él crece en cada cosa que haces en cada servicio que prestas en cada palabra que pronuncias la mayor parte de las hermanas que yo conozco jóvenes y no tan jóvenes se sienten muy inseguras ante ese tipo de preguntas no podrían decirlo tal vez sí sí creo que sí pero no se sienten seguras entonces yo creo mis muy queridas hermanas yo creo que estamos llegando a un punto demasiado importante como lo sintetizamos de la siguiente manera terminada la formación institucional el religioso joven o la religiosa joven llega a ambientes apostólicos en los cuales hay muchas realidades de esas realidades hay unas que son evaluables claramente y otras que no de un modo espontáneo inconsciente la hermana empieza a darle más y más atención a lo que puede ser evaluado a medida que se concentra en lo que puede ser evaluado alias fundamentales de su propia consagración se descuidan no necesariamente que no se hacen sino que se descuidan porque el corazón no vibra no palpita no se implica de la misma manera en eso mientras que en ese posgrado que estoy haciendo las cosas tienen que funcionar supremamente bien si la oración si la meditación personal sale bien sale mal salió el hecho fue que salió mientras que los resultados académicos tienen que ser muy claros en mi colegio y mientras que el presupuesto tiene que sobre todo el presupuesto la platica la platica tiene que estar muy clara y yo no me puedo pasar de presupuestos y mi gestión administrativa tiene que ser muy buena en ese sentido pero ya la fraternidad pues sí sí más o menos es decir mal bien lo que sea y sale adelante en todo caso ahí estamos la desconexión con los factores no evaluables produce una dislocación en el lenguaje esa es la frase más importante que les puedo decir en este momento la desconexión con los elementos no evaluables de nuestra vida produce una dislocación en el lenguaje el lenguaje se disloca como cuando se disloca una coyuntura el lenguaje se rompe y cuando se rompe ese lenguaje entonces se pierde el camino de la alegría de la contagiosa alegría de la buena noticia yo voy a hacer una comparación que como toda comparación tiene su parte de verdadera y su parte de no tan verdadera mire esta comparación vamos a poner este ejemplo tomado del amor humano entonces hablamos de Antonio y Adriana ellos se enamoran y se casan ponen un negocio por ejemplo una tienda un pequeño comercio trabajan juntos fíjate lo que sucede fácil lo que fácilmente sucede a lo largo de esa relación para que se vea que esto no es únicamente un problema de religión o de vida religiosa la gran motivación de Antonio para estar cerca de Adriana en la primera fase de esa relación es ella me gusta y yo la amo cuando pasa el tiempo y cuando ya tienen ese negocio y cuando ya están trabajando juntos entonces entra otra motivación y es que bueno tenemos un negocio y tenemos que entendernos bien para que esto funcione idealmente idealmente además de trabajar junto con Adriana Antonio la sigue amando profundamente y le gusta mucho estar con ella idealmente puede pasar eso pero también puede pasar que la relación de ellos como hombre y mujer como pareja se haya enfriado y deteriorado muchísimo pero de todas maneras siguen teniendo su negocio y tienen que seguir respondiendo por su negocio entonces digamos que ya no les interesa mucho ni tomarse la mano ni darse un abrazo ni darse un beso ya eso no les no les hace hervir la sangre no les acelera el pulso no está en sus intereses pero de todas maneras pues hay que abrir el negocio y de todas maneras pues hay que vender y de todas maneras pues hay que tener cuidado para que las cosas salgan bien eso es lo que se llama una dislocación del lenguaje el lenguaje original es un lenguaje marcado por la gratuidad por el regalo por la donación por el entusiasmo el lenguaje que aparece después es el lenguaje del cálculo es el lenguaje del resultado es el lenguaje frío de los números y de lo cuantificable yo creo que en muchas vidas religiosas pasa eso yo creo que después de un tiempo de estar uno metido únicamente en el tema de los resultados los logros los indicadores de evaluación llega un momento en el que el lenguaje también se disloca y uno sigue estando en la comunidad repito hay algunos jóvenes que en esa dislocación se sienten tan descompensados que dicen no yo me voy de aquí esto no tiene sentido yo necesito otro tipo de ambiente pero mucha gente sigue algunos siguen bien creo que son la minoría otros siguen con una especie de mediocridad más o menos acostumbrada si pues pues aquí estoy gran cosa es que aquí estoy mire aquí le vine a su retiro así que por lo menos aquí estoy en eso estoy cumpliendo pero podemos estar como Antonio y Adriana sentados el uno junto al otro atendiendo el negocio llevando bien las sumas las restas las cuentas y después bueno hoy te toca hacer arqueo de caja a ti mañana me toca a mí sumamos restamos bueno que duermas que descanses hasta mañana y se acabó eso puede pasar perfectamente si ese diagnóstico si ese diagnóstico es correcto por supuesto si lo propongo es porque así lo pienso si ese diagnóstico es correcto démonos cuenta inmediatamente lo difícil que es afrontar este tipo de situación démonos cuenta ¿por qué resulta tan difícil devolverle la alegría a muchas religiosas? démonos cuenta por qué porque es lo mismo que tomar a ese Antonio que ya lleva meses tal vez años sentado en su mostrador llevando las sumas de los gastos y de las ventas y mirando la cara de Adriana que está ya metida en sus propios inventarios y decirle a ese Antonio oye apasionate por tu esposa y él dice no pues es una buena mujer si y ella es buena pero qué difícil en esas circunstancias después de que se ha instalado el lenguaje del funcionamiento y de la funcionalidad qué difícil en esas circunstancias poder sacudirse y poder decir y mi amor ¿qué le pasó? y resulta que eso es lo que yo quiero de este retiro lo que yo quiero de este retiro es que todos jóvenes y no tan jóvenes nos preguntemos eso y mi amor ¿qué le pasó? no es simplemente que estoy en la congregación la pregunta es si la amo si la amo como como mi madre como mi casa si la amo con locura si sería capaz de venderle otra vez entre comillas ¿cómo sirven las comillas? si sería yo capaz de venderle esta vida a otra persona uno de los días más tristes de mi vida como dominico fue una vez que me encontré con una hermana eso fue en España esta hermana bueno yo digo la edad aproximada pero eso puede suceder a menos edad o a más edad debía estar un poco más o un poco menos de 60 y ella tenía muy claras dos cosas lo primero que ella tenía clarísimo clarísimo es yo de aquí no me voy a ir ya ya tengo 60 62 yo de aquí no me voy ¿me voy a qué? yo no me voy de aquí lo segundo que tenía claro es que su vida su vida real la de ella no era algo que le pareciera ni lo más satisfactorio ni lo más atractivo ni lo más significativo y bueno conversamos un momento y yo le hice creo que ella tomó casi como un insulto la pregunta que yo le hice y quizás era insultante hermana ¿usted le recomendaría a otra persona su vida? y con esa honestidad y con esa franqueza y a veces rudeza que tienen los españoles me dijo jamás jamás o sea que ahí hay algo muy importante el tema no es si ahí vamos ¿no? como decía otra otra hermanita ¿no? bueno ahí vamos ahí vamos empujando ahí vamos tirando pa'lante ahí vamos no el problema no es si todavía estamos resistiendo la pregunta es amas tu carisma amas tu congregación amas a Jesús como para que te brillen los ojos diciéndole a otra persona mira llevo una vida tan hermosa que yo quiero que la vivas tú también ese brillo ha desaparecido hace mucho tiempo en muchas hermanas y yo no estoy hablando aquí de las grandes pecadoras que han traicionado traicionó su vocación no 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 son hermanas como decía una amiga mía no solo casta castísima ¿quién sabe qué querría decir ella con eso? pero en todo caso son hermanas castísimas son hermanas que se han portado bien son hermanas que han hecho sus deberes son hermanas que han cumplido con lo suyo pero la pregunta es tú le vendes vendes en el sentido de promocionar en el sentido de desear que otros vivan lo mismo tú le venderías tu vida a alguien más o sea tú quisieras que alguien más viviera tu vida cuando tú miras tu vida tú encuentras una parábola de evangelio tan hermosa que tú dirías esto tiene que vivirlo alguien más es que esa es la pregunta fundamental la pregunta no es si uno aguanta aguantar uno aguanta todo y después de que se llega a cierta edad y uno dice no esto resulta muy caro emocionalmente existencialmente resulta demasiado caro salirse salirse a que ya uno bien dicen en mi país bien trajiao lo cual creo que quiere decir algo así como bien maltratado ya uno bien maltratado por la vida ya con sus achaques no decía por allá otra hermanita un poquito mayor decía y padrecito es que esta edad lo que no duele no funciona cuando uno ya está en la edad en la que lo que no duele no funciona ya salirse a que que me voy a salir ya la vida fue esto la vida fue esto tú quisieras que alguien más viviera tu vida tú quisieras que alguien más pasara por lo que tú has pasado y experimentara lo que tú has experimentado y resulta que una gran cantidad de personas yo creo que responderían no y eso es gravísimo porque luego decimos que el problema está en la promotora vocacional pero que sacamos con que una promotora vocacional le venda pajaritos de oro y le venda maravillas ah cuando una candidata que entre lo que va a leer en los rostros de las personas que están ahí es la verdad es que esta vida no me llenó no me satisfizo la verdad es que esta vida como que yo esperaba más por eso tenemos que pasar de las religiosas buenas a las religiosas fascinadas apasionadas enamoradas renovadas porque religiosas buenas hay muchísimas buenas en el sentido de que no son malas buenas en el sentido de que no solo son castas sino castísimas de esas hay muchas bendito sea Dios porque peor fuera ¿no? bendito sea Dios pero el punto no es ese el punto no es si eres una religiosa buena de seguro que si lo eres me basta con mirarte para saber que si lo eres seguro que si eres una religiosa buena pero el punto es ¿de verdad la vida religiosa es solamente para eso? ¿no se supone que según el capítulo sexto de la constitución dogmática Lumen Gentium nosotros pertenecemos a la santidad de la iglesia y somos referencia de la aventura de seguir a Jesucristo y algunas me miran con cara de que si espere mi acuerdo si, si, si o la verdad si me parece que si a la edad que tienes después de lo que has vivido te lo crees te lo crees puedes tú sacudir esa coraza de escepticismo que yo también la conozco yo también la conozco esa coraza de escepticismo con la que a veces miramos a los jóvenes ay ese joven que anda por ahí que cada rato está en la capilla ay yo era así también era así y se pone así la cara como ya ay que es la misma cara que los casados Antonio y Adriana después de 30 años de atender en la tienda o el comercio que tienen un día están sentados nadie entra a la tienda y de repente aparecen dos y entonces él se llama Martín y ella se llama Eugenia y resulta que Martín tiene 18 años y Eugenia tiene 17 y no saben caminar sino es como rozándose y entran en ese enamoramiento y Antonio los mira y dice si yo también pasé por ahí yo también pasé por ahí esa época en que era bonito sentirle hasta el sudor de la mano a la muchachita yo también pasé por ahí pero ya mira con ese escepticismo cansado y dice si y mire como acaba esa es la mirada que tiene mucha religiosa esa es la mirada la mirada de si yo también en una época entonces si yo me acuerdo que yo hasta lloraba mis pecados yo me acuerdo yo lloraba mis pecados lloraba porque el mundo era pecador y eso me pegaba unas arrodilladas ahí me postraba y le pedía a Cristo que si yo me acuerdo de eso yo me acuerdo de eso lo mismo que los otros se acuerdan de cuando se agarraban de la mano pero cuál es el problema el problema grave es el problema grave es que si ustedes y yo no nos podemos sacudir esa coraza de escepticismo y de mediocridad y de distancia del amor nosotros estaremos matando las vocaciones que lleguen porque promotores vocacionales tenemos que ser todos o no ser nadie porque en una comunidad no basta con nombrar una hermana para que ella se convierta en una actriz a veces se nombra al promotor vocacional o a la promotora vocacional para que sea la actriz que representa el papel de lo que significa seguir a Jesús no lo que necesita esa hermana que llega a tu casa y tú no eres la promotora vocacional y tú no eres la superiora y tú no eres entre comillas nadie especial pues tú que eres tan normal tú eres la gran promotora vocacional tú eres la que puede hacer que esa casa sea el lugar donde prospere se robustezca y se embellezca una vocación incluyendo tu propia vocación donde se pierda entonces para qué es el retiro espiritual el retiro espiritual es para sacudirnos para dejar de ser personas que funcionan personas que dicen yo no soy mala y tiene razón hermana no es mala tiene toda la razón no es mala y si quiere que le diga que es buena también es buena y es casta y castísima tranquila ya quedó tranquila ya puede volverse a su casa ya hizo retiro si ese era el retiro que usted estaba esperando ya hizo retiro vaya vuélvase tranquila ya cumplió ya váyase tranquila pero quizás usted necesita un retiro distinto quizás usted necesita un retiro donde usted se pregunte nuevamente si yo le puedo vender mi vida a alguien si yo le puedo vender la idea si yo puedo compartir lo que soy si yo puedo leer lo que ha sido mi historia y decir ahí se ve a Jesús y si yo me puedo sentar con una joven con cual joven me voy a sentar yo pues mire yo por ejemplo Nelson Medina yo tengo que sentarme con un joven que es Nelson Medina novicio claro yo tengo que sentarme con el novicio que fue Nelson Medina y yo tengo que hablar con Nelson Medina y decirle a ese novicio tengo que decirle mira como en mi vida se lee a Jesús ese es el ejercicio para eso es el retiro para que tú te sientes con esa novicia que tú fuiste y le expliques qué pasó con el amor yo necesito que tú te sientes con tu novicia contigo mismo de novicia siéntate con ella siéntate una tarde para eso la reflexión personal los ratos de reflexión personal siéntate contigo misma de novicia y explícale qué pasó con el amor explícale el tema de los indicadores y los evaluadores indícale cuéntale qué pasó con tu amor a Jesús explícale por qué a veces pasa tanto tiempo en que no mencionas a Jesucristo si no es estrictamente necesario llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo testimonio vivo de santidad palabra que habla de la maravillosa aventura del evangelio somos eso somos eso queremos serlo estamos dispuestos a hacerlo aunque eso no se pueda medir en el número de almuerzos en el número de casas que hemos levantado en el número de pobres a los que hemos dado qué sé yo ropa u otra cosa todo eso es necesario es necesario la promoción humana es necesario educar a los niños es necesario favorecer la vivienda es necesario cuidar a los ancianos todo eso es necesario pero lo más necesario lo más necesario lo que más espera la iglesia de ti lo irreemplazable de tu vida mi hermana lo irreemplazable de tu vida sabes que es lo irreemplazable de tu vida es que el amor de Jesús te prote por esos ojos que tú no puedas sonreír sin que tu sonrisa hable de Cristo mira llegará un día en que el Estado tomará todo lo que tenemos por las buenas por las malas por cansancio por legislación por lo que sea sucederá en 10 años sucederá en 50 años sucederá en 100 años no tengo ni idea históricamente todas las obras que hemos empezado a los religiosos tarde o temprano las toma el Estado por las buenas o por las malas y hasta cierto punto eso es normal hasta cierto punto o sea que eso no es lo esencial nuestro el mundo puede vivir con que los colegios o los institutos educativos estén en manos del Estado puede vivir pero el mundo lo que no puede reemplazar es la sonrisa de una mujer enamorada de Cristo enamorada a los 20 a los 30 a los 50 a los 60 años a los 80 es que no me atreví hasta tanto porque dije enamorada de Cristo mujeres que puedan decir lo contrario de lo que me dijo aquella española mujeres que puedan decir yo esta vida que yo tengo yo la quisiera también para otros quisiera que otras vivieran esta gracia y esta misericordia que yo he vivido mire que entremos en esa tónica y usted empezará a ver como se producen hermosos milagros sencillos y cotidianos milagros capaces de renovarnos esa era nuestra introducción ahí vamos viendo por donde va el retiro la pregunta es que espiritualidad para una vida apostólica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio de la presencia y con los santos de los santos gracias gracias gracias